Hola chiqui amigos, hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global, un problema en el aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y de los océanos, tema del cual se habla mucho en los últimos tiempos. Este inevitable fenómeno tiene dos fuentes básicas, una natural y la otra artificial. Las causas naturales del calentamiento global es un proceso donde existe la liberación de gas metano, de dióxido de carbono, el cual se libera a través de la respiración y los eventos volcánicos. Y otra causa natural son los ciclos climáticos que atraviesan la tierra regularmente. Y las causas artificiales en sí es la influencia del hombre. La mayoría de los científicos coinciden en señalar que la principal causa de la aceleración del calentamiento global es la actividad humana. El hombre con la deforestación, explotación de los suelos y la quema de combustibles fósiles liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Y aquí en Chicamigos en Acción vamos a darles algunas maneras para prevenir el calentamiento global. Potenciar las energías renovables, disminuir el uso del automóvil, plantar árboles y reciclar. Y eso ha sido todo hoy aquí en Chicamigos en Acción, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook con Chicamigos en Acción. Hasta la próxima.